¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Esto que es Tú en el 57, el programa. Otra noche de miércoles, hoy miércoles 22 de julio, cuarto miércoles del mes, ya estamos en julio, ya nos falta una semanita para terminar julio, mes de cinco miércoles, cinco programas este mes, viene sobrecargadísimo todo, tenemos un montón de cosas también para esta noche, hoy programa número 1286 en la historia de este largo trayecto que arrancó allá por 1995, de esto que es Tú en el 57, el programa. El programa número 89 en el estudio nuevo en La Lucila, ya bueno, ya un año y pico largo, pero va a seguir siendo por un tiempo el estudio nuevo de Tú en el 57, aquí en La Lucila, un lindo lugar que esperamos prontamente la gente pueda volver a entrar a hacer los programas como corresponde, que los invitados puedan volver al estudio para hacer las notas face to face, que obviamente es totalmente diferente a lo que está pasando hoy. Hoy es el programa número 19 dentro de la pandemia, programa número 19 a la distancia, semana 19, que no entra nadie a esta radio, salvo dos emergencias, el plomero y un problema con la computadora, o sea, el plomero y el técnico de la computadora. Después, nadie, todos los programas, como ustedes saben, cada programa, cada conductor desde su casa, enlazado con Skype, con la radio, hacen los programas impecablemente, y como siempre saludamos en el comienzo a quien hace todos los lunes su programón, lunes 10 de la noche, 22 yardas rugby, saludamos a Patry Millán y a su equipo también, pero Patry Millán que nos escucha desde la zona, no sé ahora cómo anda, si abrió o no, pero la zona peligrosa zona de los shoppings, ahí en Palermo, le mandamos un gran saludo a Patry Millán, responsable de este programón, como te decía, que cada lunes hace unas notasas increíbles, contactados en el programa con todos los presidentes de las uniones del país, recorriendo el país, pero después desde tu casa, y Patry Millán te lleva, como quien dice, de viaje por todo el país, recorriendo las diferentes, este, las diferentes lugares, las diferentes lugares y sedes de cada unión de el país. De rugby, obviamente. ¿De qué vamos a estar hablando? 22 yardas, ¿qué es? Rugby. Quiero saludar a quienes ya están comentando en el video de la transmisión en vivo esta noche, a Anita Gambino, al señor Rodrigo Ávila, un viejo compañero de coro, ¿cómo andas, Rodri? ¿Cómo anda todo por ahí? Le mandamos un gran saludo también a él, el amigo Sergio Roncoroni también había comentado algo por ahí también en el Facebook, ahora después tengo que buscar, porque uno con tantas pantallas y redes se le pierde un poco las cosas. Acordate, estamos transmitiendo en vivo desde la Lucila a través de nuestra página www.tunnel57.com.ar, ahí tenés el link para escuchar en vivo el audio, también tenés la posibilidad de escucharnos en tu celular, te bajás la aplicación TuneIn, el TuneIn, sirve para la computadora, sirve para el celular también, es una plataforma de las más seguras y de las más importantes en cuanto a radios online, ahí vas a encontrar además de este programa, de esta radio, mejor dicho, vas a encontrar un montón de radios de todo el mundo, de Argentina, del mundo, después en el buscador pones TuneIn 57, te va a aparecer el logo en el TuneIn, es gratuita, hay otra más Pro que es paga, pero con la gratuita, alcanza y sobra, la bajás al celular y ahí pones TuneIn 57 y en el buscador te va a aparecer el logo de TuneIn, negro, rojo, blanco, le pones el dedito y en unos segundos se está cargando el audio de esta transmisión, la de hoy y la de las 24 horas de TuneIn 57 con la música más interesante en la aldea global. El amigo Rodrigo dice, bien, todo tranquilo, salud, está ahí escuchándonos, un gran abrazo. Bueno, cuando pase todo este bolonqui, tenemos que arreglar una juntada y reencontrarnos un poco, che. Bueno, y como te decía, cada noche de miércoles viene TuneIn 57 en vivo por nuestra página y también en duplex exclusivo a través de la página de nuestro amigo Cristian Cetrari, artemaxradio.com.ar, todas las radios en una y el pibe, digo el pibe, le digo con cariño, un gran amigo de la casa, el amigo Cristian Cetrari nos hace el aguante desde que arranca el programa hasta el final y siempre le digo lo mismo, termina el programa y a los cinco minutos, mensajito de WhatsApp del amigo Cristian, qué buen programa, todo muy bien, todo joya, bla, bla, siempre me cuenta si pasa algo, si no pasa nada, está ahí atento a todo. Así que, como siempre, gracias totales al amigo Cristian Cetrari y, bueno, y por supuesto tenemos nuestra cadena de repetidoras, tenemos también gente amiga que le gusta este programa y le gusta pasarlo también en sus radios amigas y en otros días y horarios. Los domingos tenés tres posibilidades para escuchar este programa, dos en Uruguay y uno en la Costa Atlántica Argentina. La primera arranca a las cuatro de la tarde en FM Renacer, en La Capuera, en Maldonado. Ahí la gente amiga de FM Renacer hace la transmisión exclusiva de este programa desde las cuatro de la tarde, FM Renacer, domingos, dieciséis horas en La Capuera, Maldonado. Agradecemos, como siempre, a la gente amiga de ahí, Elena Correa y Nicolás Fernández, directores de la radio. Mismo domingo, pero a las ocho de la noche, en el balneario La Floresta, en Barracuda FM, en Canelones, Uruguay también. Pablo Ferrando pone en su radio, Barracuda FM, este programa en vivo, desde las ocho de la noche y desde las diez, en San Clemente del Tuyú, en OM Radio, OM Radio.com.ar, la radio de San Clemente del Tuyú, en el noventa y siete punto uno, ahí con la gestión de Pablo Marano. Pablo Marano, digo bien, sale al aire este programa completito, desde Carranca, grabado hasta el final, sale la repe de este programa. Y los lunes, tres de la tarde, en la zona sur, en Quilmes, en la Don Pedro Rock, gracias a la gestión del amigo Víctor Weiss, la Don Pedro Rock pone al aire los lunes este programa. Así que, sea la hora que sea, estés donde estés, escuchándonos, vas a estar disfrutando de la música de este programa, y ahí te mandamos un gran saludo. Te deseamos, bueno, que la estés pasando bien durante la transmisión del programa, que estén todos cuidándose, por favor, que la cosa está como, ¿no?, bastante complicada. Aguardarse lo más posible, a no andar dando vueltas, haciendo cosas, reuniéndose, etcétera, etcétera. Hoy tenemos un programa cargadísimo, programa número 1286, en la larga historia de Túnel 57. Acuérdense que en octubre de este año, bueno, no falta tanto, en octubre, en tan solo algunos programas más, cuando estemos en el programa número 1300, vamos a estar celebrando los primeros 25 años de historia, de vida, de este programa. Tenemos un montón de música en unos minutos más. El disco en el túnel del tiempo, hace algunas semanas, habíamos pasado en varios miércoles, un par de discos de lo que era, en los noventas, la movida musical nacida en Manchester, que se la llamaba la movida de Madchester. Hablamos en su momento de los Happy Mondays y de los Stone Roses, y nos faltaba una banda de las como más importantes de ese periodo, que eran los Inspiral Carpets. Así que hoy, a la gente que le gusta la música británica y aquel sonido de Manchester, como se lo llamaba la movida de Madchester, vamos a recordar esta gran banda con el primer disco llamado Life, editado en 1990. Apenas 30 años para este disco en el túnel del tiempo. Tenemos la entrevista de hoy a un amigo de la casa, ya ha pasado con su banda anterior, ahora en su proyecto solista. Viene el amigo Bernie, obviamente, por Skype, toda distancia, él desde su búnker, por así decirlo. El amigo Bernie va a estar presentando un nuevo EP, y obviamente charlando con nosotros de su música, y haciendo un par de temitas en vivo, ahí con su guitarra. Anoche estuvimos chequeando imagen y sonido, así que sale todo muy lindo. Esperamos que disfruten la nota de esta noche. Un poco más tarde, la sección de hoy, la columna de este miércoles, cuarto miércoles del mes, el momento camaleónico, la columna del amigo Pablo Escarano dentro del túnel 57, también con banda invitada, todo por Skype. Así que hoy va a ser un día de mucha conexión digital, y a distancia. Así que un programa para prestarle mucha atención, va a haber mucha info, mucha música, tenemos estrenos, tenemos los titulares, los tres elegidos, las efemérides, el espectáculo, tenemos y entra algo de los temas en cuarentena, o sea, los cuarentenas principales, muy original lo mío, el Eterno Prince, y alguna que otra cosa más que por ahí se me escapa, en este momento, de tanta info que tengo, para poner al aire. Está mucha gente escribiendo, Sebastián Montoto pregunta si escucharon Crixta, imagino que es una banda que no conozco, así que Sebastián Montoto, mandanos algún link de descarga por privado, y data, y gacetilla, y teléfono de contacto, si la banda nos gusta, obviamente vas a estar acá al aire con nosotros, entrevistando, estrenándolos, y pasando su música al aire. Rodrigo Ávila, saluda también, bolfe, chupe, gratis. Pablo Escarano dice, vamos túnel, y todas sus repeticiones, andamos por todos lados, es un programa que se repite, pero que no se copia. En el comienzo del programa, hacemos un resumen, un adelanto, de algunas de las noticias que tenemos para desarrollar, que habitualmente tenemos tantas cosas que a veces no llegan a entrar en el programa, pero tenemos mucha info, temas para descubrir y conocer en esto de las cuarentenas principales, que te lo vamos a adelantar un poquito, para que vayas cebándote con la data, en esto que hemos dado en llamar, muy originalmente, titulares, 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 titulares en 60 segundos. Preparando el show que se va a presentar en streaming, el 23 de julio, Pedro Aznar versiona a Charlie, gran adelanto, no soy un extraño, sonará esta noche. ACDC celebra los 40 años del discazo Back in Black, con un viejo registro en vivo, vamos a escuchar un pequeño audio de un show en Japón, en el 81. Metallica, en su rescate llamado Metallica Mondays, rescata un show de la presentación completa de Master of Puppets. Con la inspiración de los viejos Pac-Man, el nuevo single de Gorillaz, sonará en estreno esta noche. Ozzy Osbourne aprovecha su recuperación, para grabar un nuevo disco, hizo que hace un par de meses presentó, lo último, Ordinary Man. Patience, escuchamos, escucharemos hoy, digo bien, a Chris Cornell, en una grabación ahí encontrada, un clásico, de los Guns N' Roses. Preocupante, el cofundador del Lollapalooza, cree que la música en vivo, no volvería, sino hasta el 2020, perdón, así que, los Oz masivos, son de las últimas cosas que irán apareciendo, mientras nos vamos metiendo, así como quien quiere, de abajo y de a poquito, en el disco en el túnel del tiempo, banda británica, disco de 1990, Inspiral Carpets, movida de Manchester, o Madchester, como le decían, la locura que sucedía, en las fiestas, en los house, que hacían en esa época, las fiestas house, en la hacienda, y otros lugares. Esto es, Inspiral Carpets. Inspiral Carpets. Inspiral Carpets. Inspiral Carpets. Dispersons. Inspiral Carpets. Teamidos community. Hoy nos metemos con este sonido muy british, muy británico, Inspiring the Carpets, grupo de rock alternativo británico, fundado en Oldham, en Inglaterra, en el año 1983, por Graham Lambert, convirtiéndose, después de los Stone Roses y los Happy Mondays, en el grupo más popular de la escena, bautizada como Madchester. Su sonido estaba basado en el famoso órgano farfisa, entre lo melódico y lo psicodélico, el teclado de Clint Bloom, y en las guitarras propias de ese sonido que era un poco garage. Los Inspiring the Carpets alcanzaron la popularidad gracias al apoyo que les brindaba El locutor y DJ John Peel, aquel famoso locutor británico de las Peel Sessions, que estuvo con todas las bandas entre 70, 80 y 90, sacaba en vivo a todas las bandas en la radio, en la BBC, y las buenas críticas cosechadas por la prensa especializada, llegando a alcanzar en su disco debut, este que traemos hoy en el disco, en el túnel del tiempo. El disco Life, editado en 1990, hace 30 años, el puesto número 1, 2, perdón, el puesto número 2, vamos viendo, en las listas de éxitos británicos. El segundo disco, llamado The Beast Inside, del 91, quedó en el quinto puesto en el ranking, mientras que con Revenge of the Goldfish, del 92, bajaron hasta el 17, y con Devil Hoping, en el 94, remontaron a la décima posición. En cuanto a los singles que lanzó la banda, los que tuvieron mejor aceptación entre el público británico fueron This Is How It Feels, de este disco que traemos hoy, descansó el puesto 14, y Dragging Me Down, del año 1992, que ascendió hasta el puesto número 12. La música más interesante de la aldea global, solo en Túnel 57. La música más interesante de la aldea global, solo en Túnel 57. Saludamos también al amigo Javier Pereira, que se suma a este streaming de video esta noche, ¿Cómo va la vida? Acá, acá, al aire, haciendo esto que es Túnel 57, el programa. Hablando de los Inspiral Carpets, esta banda británica, con aquel sonido proveniente de Manchester, llamado La Movida de Manchester, que junto a Bandas Como, dijimos antes, y han sonado ya en otros segmentos de lunes pasados, los Happy Mondays y los Stone Roses, entre otros, completaban este sonido, que fue furor en los noventas. Después fue decayendo un poquito, pero siempre es bueno recordarlos, tienen lindos temas, suenan lindos, y eso que este disco de hoy tiene 30 años de grabado. Tras una separación amistosa, a mediados de los 90, la formación original de los Inspiral Carpets volvió a reunirse en 2003. En 2011 se reunieron con Stephen Holt como vocalista, tras la salida de Tom Hingley, cantante que fue fundador del grupo. Organizaron primero una mini gira por Sudamérica, pasaron por Argentina, también por Chile, para terminar en tour por el Reino Unido en marzo del 2012. Además realizaron un nuevo single llamado You're so good for me, eres tan buena para mí, con un buen sonido, de Esparfisa, este teclado característico en el sonido de ellos, que contiene la canción homónima y una reedición de Head for the Sun, que salió al mercado en vinilo y edición digital solamente. Este single fue el primero del grupo desde el año 2003. Para el 2013 se anunció una nueva gira en marzo por el Reino Unido, aparte de la salida de un box set, con la reedición de este disco live, que contendría también la edición en DVD de su famoso VHS 21.790, en pleno movimiento Manchester, grabado el 21 de julio de 1990. Muy esperada por sus fans, dada la cantidad de años desde su salida original en formato VHS. Así calculó que el VHS debe estar bastante perdido. ¡Gracias! 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 Siguiendo con la historia de los Inspired Carpets, el guitarrista volviendo a los inicios, ¿no? ¡Gracias! 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 As-Suite sustituyendo al bajista Tony Wade y Grey Hill, relevando Chris Goodwin en Batería, grabaron sus primeros demos, Waiting For Hours y Song of Shallow Intensity, y debutaron en vivo sobre el nombre de la banda. Hay distintas teorías, una de cuales dice que lo tomaron de una tienda de ropa en Oldham, mientras que la otra asegura que deriva del título de una canción compuesta por el padre de Lambert, titulada In Spiral Carpets. John Robb destaca la importancia que tuvo la entrada de Clint Boone al grupo Ya que sus teclados dieron a Inspire al Carpet un sonido diferente Robb recuerda que Boone había formado parte de otro grupo junto a Manny De los Stone Roses y que tuvo el que sería el vocalista de ese mismo grupo Ian Brown en una audición Su ambición era tan grande como Elvis, concluye el biógrafo de los Inspire al Carpet Todos los colores de la música Están en Túnel 57 Los primeros años de la banda recibieron críticas muy positivas El periódico The World publicaba sobre ellos un artículo el 8 de julio del 88 En el que además de citar como influencias a The Doors El órgano de Boone ya dominaba el sonido de Inspire al Carpet Bandas como The Prefects o Happy Mondays se aseveraba que los 80 necesitaban con urgencia a este grupo Mike West de New Musical Express también se fijó en ellos No solo para decir que sus componentes eran feos y educados Sino también que sus canciones eran ruidosas, melódicas y buenas Además, Plane Crash EP, una grabación que realizaron Fue elegido como el mejor single de 1988 por los lectores de la Manchester Review Magazine ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En marzo del 89 salía a la calle Train Surfing EP Otro EP anterior a la edición del primer disco Trabajo que les consolida en la escena y les hace codearse con bandas como Stone Roses o Happy Mondays, sus compañeros en esta movida de Manchester Y provoca que James se fije en ellos y sean sus acompañantes en una gira Solo dos meses después, en mayo de ese mismo año El grupo lanza otro EP, Joe Primer trabajo con la formación definitiva Y que les abriría definitivamente la influencia a lo que es el Acid House Tan en boga en aquellos años Gracias a la producción de 808 State Tras editar también en mayo un cassette titulado Dang Four Con 11 canciones previas a la incorporación de Gingle y Walsh En julio sale otro EP de cuatro canciones El de las Peele Sessions, el famoso John Peele de la radio Los lanzamientos seguirían en agosto Con el sencillo Find Out Why Y en noviembre con Move Ambos con buenas críticas y una buena recepción del público ¡Gracias! 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 Hace un hueco en la movida de Manchester, ciudad que en esa época acaparaba el panorama musical británico. 1990 iba a ser el momento para cosechar éxitos. Fichado por Mute Records, en marzo sacan en esta multinacional el single This Is How It Feels, que se convirtiría en la canción más emblemática de la banda, alcanzando el puesto número 14 en la lista de éxitos británicos y elegido como el single de la semana por la famosa revista New Musical Express. Mayor iba a ser el éxito de su primer trabajo completo, el Larga Duración, Life, una especie de álbum pseudo-conceptual, este que te traemos hoy en el disco En el Túnel del Tiempo. 30 años para Life, lanzado en abril de 1990 y que alcanzó un flamante número 2 en el chat británico gracias a canciones como, te decíamos, This Is How It Feels, She Comes in the Fall o Real Thing, entre otras. Inspire al Carpets tuvieron el privilegio de ser cabezas de cartel en el Festival de Reading junto a The Cramps y Pixies, por ejemplo. Otra cita importante fue el concierto ofrecido el 21 de julio en el G-Mex de Manchester, actuación que cuatro meses después sería editada en video. Era colorido y brillante, además de un álbum reflexivo, centrado en combinar canciones tristes y desilusionadas con brillantes melodías poperas. Se había escrito de este disco que el propio Clint Boone calificaría años después como su preferido. Inocente, ingenuo, extraño, cuando lo escribimos y lo grabamos no teníamos ni idea de que fuese a tener tanto éxito. Ni siquiera nos planteamos el tema de las ventas. Consiguió el disco de oro a las dos semanas de salir a la venta. Así que fue un éxito rotundo y creo que el mejor disco o el más vendedor en la historia de los Inspire al Carpets. Sobre este disco el crítico Geoff Orens había escrito, no solo su música fue más arriesgada que la de sus contemporáneos, sino que también las letras del grupo fueron más oscuras y centradas en la observación de la vida de la clase trabajadora. Orens añadía que las mejores canciones eran aquellas en las que el Hammond, el teclado de Boone, llevaba la voz cantante. En Estados Unidos, Inspire al Carpets y sus coetáneos también llamaron la atención por sus letras. La BBC en su web hace poco nombraría también la épica canción llamada Sackville, que fue agregada en una edición posterior en el mismo disco, como una de las mejores sobre el tema de la prostitución. Se supone que nombra una calle llamada Sackville, donde se juntaban las prostitutas en Manchester. Y John Paredes escribía en el New York Times el 29 de julio del 90, la música de Manchester se centra en las circunstancias de una lluviosa y deprimida ciudad industrial con una importante población obrera. Y cita un verso de This is how it feels, esta canción, Ruega todas las noches para que su familia esté bien y él tenga trabajo. En lo musical, para él se asegura que Inspire al Carpets es el grupo más revisionista de los 60, y aunque recuerda que el grupo cita en sus influencias a Sonic Youth y a la música rap, puntualiza que escuchando su música nunca se adivinaría esto y que es lo que recuerdan de una banda de rock garage. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Este es un poco la historia de los comienzos para basarnos en este disco editado en 1990, el primer disco de los Inspire al Carpets hace 30 años. Editaron en 1990 este disco, como te decía, Life, que llegó hasta el puesto número 2 en la lista de éxitos británicos, después vendría en el 91, The Beast Inside, llegó al puesto número 5 en las listas británicas, Revenge of the Goldfish editado en el 92, Devil Hoping en el 94, Inspire al Carpets en el 2014, varias recopilaciones, The Singles en el 95, las Radio One Sessions de John Peel en el 96, Cool Ass en el 2003, un Greatest Hits en el 2003 también y un DVD Live at the Brixton Academy editado en el año 2003. ¡Gracias por ver el video! Ya casi a punto de terminar esta sección, el disco en el túnel del tiempo, sobre la última canción que va a sonar antes de ir a la canción final. Repasamos que este es Life, Vida, el disco debut de los Inspire al Carpets editado en 1990, banda británica, alternativa de rock, metida en esto que fue la movida de Manchester, en la ciudad de Manchester, llamada también el sonido o la movida Manchester, por la locura que había en esas fiestas, ¿no? Con mucha droga también, ¿no? Por qué no decirlo. El 23 de abril de 1990, a través de Co Records y una subsidiaria también de Mute Records, saldría este disco en el circuito británico de música. De este disco salieron tres singles, Move, This Is How It Feels, and She Comes In The Fold, con después dos diferentes reediciones a las cuales le fueron agregando alguna que otra canción. En Japón apareció una versión como con diez canciones más. No sé cómo hacen los japoneses con... siempre, ¿no? Todas las bandas, hay un montón de bandas que tienen ediciones especiales japonesas, las cuales conseguirlas aquí son carísimas, pero que tienen una cantidad de temas extras que la verdad que no sé cómo hacen los japoneses. En este disco participan en la formación inicial, la original Clint Boone en teclados y voces, Greg Gill en batería, Tom Hingley en las voces, Graham Lambert en las guitarras y Martin Walsh en el bajo. Los temas que sonaron fueron Real Thing, Song for a Family, Direct in Traffic, Besides Me, Many Happy Returns, Memories of You, She Comes In The Fold, Monkey On My Back, Sun Don't Shine, Inside My Head, Move, y esta es Sackville. Esta edición que tenemos nosotros tiene dos bonus tracks, dos temas más que la edición original, pero también fue editada en aquella época, pero en Europa salieron al mismo tiempo varias ediciones y esta tiene dos temas más que la original inglesa. Si estuviste atento a la data que fuimos tirando durante el bloque, el disco en el túnel del tiempo, o tal vez conoces el disco o la banda, hablamos mucho de una canción que no sonó todavía, la dejamos para el final, creo que es el single principal de este disco, se llama This Is How It Feels, Así Es Cómo Se Siente. Con este tema cerramos la sección del disco en el túnel del tiempo, una gran canción de una muy buena banda de aquellos años, Inspired on Carpets, This Is How It Feels. This Is How It Feels To Be Small This Is How It Feels, When Your Word Means Nothing At All. This Is How It Feels, When Your Verse Come From the Gracias por ver el video.